Música Con el objetivo de fomentar el deporte y la vida sana, se llevó a cabo la tradicional Corrida Familiar 2013 en la comuna de Doñigo. La iniciativa atlética contó con una masiva participación y fue organizada por la empresa AgroSuper junto al municipio local. Bueno, es una tradición ya prácticamente esta Corrida Familiar. Nosotros hemos participado prácticamente en todas las corridas y muy contentos porque hubo más de 500 personas que corrieron, que acompañaron esta corrida y por lo tanto muy contentos. Yo creo que es una muy buena organización, tanto del alcalde como de la empresa AgroSuper, que motivan a las personas, a las familias, inclusive el adulto mayor, a que se mantengan en forma, ya que el deporte es parte de la salud. Así que yo encuentro que es una muy buena iniciativa y que ojalá se siga manteniendo a través del tiempo y que sean mucho más los participantes. Muy temprano y a pesar de las bajas temperaturas registradas en la mañana, los más de 600 participantes, entre menores y adultos, se reunieron en la plazuela de Lomiranda para dar inicio a la jornada deportiva, recorriendo las principales calles de la comuna, en un circuito distribuido en dos categorías, dos y cuatro kilómetros. Fajenador Lomiranda, históricamente, ha sido una empresa que se ha preocupado mucho del deporte desde que nació, hace ya casi 40 años. Por lo tanto, año a año, cada vez que hay evento, nuestro interés es siempre estar participando en ello y estar empujándolo y apoyándolo. Debido a las altas convocatorias y a la excelente acogida que han tenido las corridas familiares, es que la empresa AgroSuper está repitiendo esta iniciativa por toda la región de O'Higgins, contagiando así, de este espíritu deportivo, a todas las comunas aledañas, tales como Codegua, San Francisco de Mostazal, Rengo y San Vicente. Estoy muy feliz, pero uno no gana, si uno se esfuerza corriendo los días anteriores, así que muy contento. Junto a mi hija me invitaron a hacer deporte, que esto se siga promoviendo, no solamente aquí, sino que en todas las comunas y en todas las comunas de Chile. Es bueno y es bueno que las empresas como AgroSuper también puedan hacer su aporte. Lomiranda hace mucho tiempo que no tiene estas actividades como comunidad, entonces, más que creativo, sirve para unirse y desarrollar la salud. Finalizada la actividad deportiva y con el fin de premiar su positivo rendimiento, los competidores fueron invitados a participar de un entretenido concurso, donde se sortearon bicicletas, pelotas de fútbol, bananos deportivos y cronómetros. Por su parte, el Colegio República de Chile también fue reconocido, recibiendo una mesa de ping-pong por llevar la mayor cantidad de alumnos. ¡Gracias!